Bueno, ahora nos vamos con nuestro compañero Francisco Javier Mena con un trabajo que se llama Lluvias de Encuestas. Ciertamente hay encuestas que se manipulan en ciertos litorales. Con las elecciones municipales a una distancia de 12 meses y una pre-campaña programada para comenzar el próximo 2 de julio, el año pre-electoral comenzó con una guerra de sondeos sobre preferencias políticas. Cuando aún no termina la primera semana de febrero, ya se conocen los resultados de casi una decena de encuestas, algunos maliciosamente reservados como alegada estrategia de campaña y otros publicados para crear percepciones o posicionar organizaciones políticas y eventuales candidatos. El 51.3% de los entrevistados dijo que por Luis Abinader, el 20.5% que por Leonel Fernández, el 13.4% que por Abel Martínez. Luis Abinader, 38.8%, Leonel Fernández, 38.2%, Abel Martínez, 14.5%. Y mientras la firma peruana ABC Marketing y la encuestadora Local Centro de Estudios Sociales y Políticos colocan a Luis Abinader y Leonel Fernández con una diferencia de 13 puntos a favor del presidente de la República, el líder de la fuerza del pueblo dice que está cabeza con cabeza con el eventual candidato a la reelección del Partido Revolucionario Moderno. Lo que he visto es un empate técnico al día de hoy, 38.7% al presidente Abinader, 38.4% a nosotros. Eso es un empate técnico que está en el margen de error. Si las elecciones se celebraran hoy y el candidato fuese el presidente Abinader, nosotros ganaríamos en primera vuelta sin mayores contratistas. Si preguntas traen respuestas, las encuestas traen reacciones. Las más sinceras, quizás, son las que se recogen en las calles del pueblo. Él es una persona demasiado inteligente, él gana en el 2024, si Dios quiere. ¿Qué es el que está haciendo el trabajo para los jóvenes? Sí, está trabajando bien. ¿Tú crees que Abinader entonces se realiza? Claro, claro, ha trabajado para eso. ¿Tú crees que gana? Se lo merece. De las encuestas dadas a conocer hasta la fecha, se podría alegar que no son las más reconocidas, ni siquiera las más confiables. Pero las que se hacen a micrófono abierto traen consigo el sentir de la gente que no percibe porque sufre lo que es el alto costo de la vida, la inseguridad, pobreza y desempleo. Bueno, yo considero que él ha trabajado ni bien ni mal, pero no creo que vuelva a ganar. Creo que pueda ganar a Abel Martínez. Para mí él no gana, ¿no? Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. Puede elegirse, puede elegirse. Bueno, hay que ver porque en verdad... Si no es él, ¿qué sería Martínez? Leónel. A más de 15 meses de las presidenciales de mayo del año que viene, son muchas las encuestas que faltan por hacer y mientras más se acerca el proceso electoral, más claro se espera que sea el panorama político para entender el gran avance de Leónel, la popularidad que en medio de la crisis conserva a Binader y el retraso que, según los sondeos dados a conocer, presenta el casi seguro candidato presidencial del PLD, el santiaguense Abel Martínez Durán. Para Proceso, Francisco Javier. ¡Gracias!